Buenas gente, aquí estamos en un nuevo capítulo de Uncharted 2 Lo dejamos en mitad de la acción aquí A ver si consigo pasármelo ya Porque me mataron dos veces en el anterior capítulo Y las dos con una granada me parece Ahí No, que no me mató Ahí, en toda cabecita A este tío le matamos enseguida Ahí, perfecto Ese es el que nos está fastidiando bastante Vamos a subir por aquí No, te sube Ahí Cuidado con ese Vale Uno menos Ahí al otro lado hay otro Ole, mira como ha salido volando chaval Vale, esa granada me mataba Esta vez no me ha pillado Aunque me ha dejado rojo, eh Qué cabrito Vale Voy a esperar que se me cure un poco Voy a cambiar de arma Voy a subir de nuevo Quién se que me ha disparado la granada O sea, me ha tirado la granada, no No sé quién es Vale Sí, ya no está ahí Vale Uno menos Vale, dos ganadas Mira qué bien Toma Eh, se ha salido volando Vale Pues nos hemos pasado esta vez Espera un momento ¿He visto una cosa ahí? No sé si Ah, no Pensaba que se podía entrar ahí Vale, no se puede entrar, no Vale, pues ya hemos abierto camino aquí Voy a recoger balas Balas, balas Ahí Mor balas Eh, quieto Toma Me gusta, eh Sí, señor Muy bien, despejado Te he hecho un crack A ver Bien, aquí no hay nada ¿A dónde hay que subir? Habrá que subir ahí, ¿no? Digo yo A ver, a ver, a ver Eh, balas Ahí Tenemos unos carteles aquí Pero eso no tiene nada que ver Habrá que entrar aquí, ¿no? Ay, Dios ¿A dónde se va? Eh, quieto Quieto Ya te he visto Vale Oh Se tiene que subir por la tubería, ¿no? Como que todo sube por la tubería A ver Viene un tanque, ¿no? Ahí Se oye un tanque ahí Oh Vale Aquí no hay nada Bueno, seguimos, pues A ver Parece que no hay nada por aquí Seguimos tranquilamente Nada Y nada Vale Aquí ya empieza a cambiar la cosa Esto tiene ya pinta de Mira, la entrada, ¿no? Aquí estaremos seguros Sí, señor Aquí había una lucha al principio Me parece Me parece Igual no, ¿eh? O a la salida, no sé Bueno, da igual Ya veremos Se embala, chaval ¿Qué te parece, eh? Nos has traído hasta la puerta Entonces, ¿no es una simple coincidencia el que hayamos terminado aquí? No, exactamente Sí, serás capullo Vale ¿Y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama Piedra Chintamani Nate Es un enorme zafiro en bruto Valen millones A ver si me entero Estáis compitiendo con un psicópata criminal de guerra Por tener una gema mitológica La verdad es que dicho así parece una estupidez Muchas gracias, Jess Y se supone que está en este templo Bueno, no La piedra no está aquí Eh, mira de eso No No, está en Sambala ¿Sambala? Sí, ya sabes, Sangrila ¿Puedo hablar contigo, cariño? Ah, o sea, no es Sambala eso Vale, vale, vale Es el templo Pensándolo bien Será mejor que sigamos esta conversación dentro Buena idea Vamos Vale, vale Está en todo Que Sambala era esto, tío Bien, aquí estaremos a salvo No tiene sentido, Nate Lazar Evit no anda buscando el dinero No lo necesita Se te escapa algo Vamos No tenemos todo el día Vosotros quedaos aquí No os mováis de aquí Volveremos enseguida Y nunca más se supo Bien Estamos dentro Capítulo 8 El secreto de la ciudad No creas que son pareja, verdad No son pareja Vale, pues son No sé cuántos capítulos son Pero Todavía falta Buen cacho de juego A ver Tenemos un juego para rato Vamos a ver esto No hay nada aquí Aquí hay algo Ajá Aquí hay algo Llevo mucho sin jugarlo Por eso me suenan los sitios Pero no No me acuerdo muy bien Por dónde pasar Por aquí tampoco se puede Pues nada Habrá que bajar Ahí A ver, pasa Ahí Bien Bien, pues no sé Voy a Voy a ir para adelante A ver Hay que hacer un puzzle con eso Con las manos Me acuerdo Estoy buscando algún objeto Si hay por aquí Me acuerdo Que di un montón de vueltas A este Templo Para diario Ahí está ¿Ves? Dos brazos Tienes que poner de la misma forma Que están ahí El brazo Superior La daga Tiene que estar En la mitad Vale Vale, pues vamos a probar ¿No? A ver La daga Es el brazo Superior Vale Ese tiene que estar En la mitad Con lo que tenemos que subir Y Y mover el brazo Parece que los lugareños Siguen viniendo por aquí Que vete a saber Cómo sale eso Pero bueno Da igual A ver Eso se hacía desde aquí Donde hemos entrado antes Se subía para arriba ¿No? Que me acuerde yo Yo pensaba que se entraba por ahí Bueno, no sé Ya veremos A ver Tenemos que entrar Encontrar una entrada A ver Por aquí no se puede subir ¿No? De estos tampoco Vale Joder Pues no sé La verdad No me acuerdo Sé Sé dónde Está la entrada secreta Pero no No sé cómo subía Ahí arriba Joder Petrificado me quedo Estoy seguro Que había que subir Por arriba Tío Pero segurísimo Además A ver Vamos a ir por aquí Subimos 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 Que leche Sabía que hacer aquí Tío No, no Aquí no se puede Pues no sé Yo creo que voy a dejar Para el siguiente capítulo Esto Porque No sé dónde subir Y es que la verdad Me voy a pasar aquí Media hora Encontrando el sitio Sí, yo creo que voy a dejar Ya que hemos entrado En el templo Vamos al capítulo 8 Para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Este capítulo No sé si habrá sido Muy largo Muy corto Voy a mirarlo ahora Si es muy corto Seguiré Pero No sé A ver Voy a mirar No quiero que se os haga Pesado esto Porque cuando te atascas En un sitio Es jodido Vale Sí Voy a dejarlo aquí Ya sé que es un capítulo Cortito Pero bueno Ya en el siguiente Nos adentramos En el templo Buscaré la forma De subir Ya sé arriba Lo que hay que hacer Pero No sé abajo Lo que hay que hacer O sea No sé cómo subir Vamos Bueno Pues nada Si os ha gustado El capítulo Un like Un favorito Y nos vemos En el siguiente Adiós